Ya lo hice famoso, me arrepiento de no haber pegado bien al chiquillo. Prefiero ser una rota, maleducada, pero siento que ella defendía, entre comillas, lo que yo necesito defender. Se lo dije 10.000 veces su cara, trató a mi mamá de prostituta 100.000 veces y creo que cualquier persona que a alguien le trate mal a su madre, reacciona de una forma, a lo mejor como la mía o a lo mejor no, no sé. A lo mejor sí puedo tener un rol, a lo mejor distinto, porque estoy en el tema de las comunicaciones, hay gente que se identifica conmigo, pedí la disculpa que correspondía a las personas que tenía que hacerlo en el canal. Y eso, ¿qué más quieren que haga? Sergio está haciendo su show, que lo pase bien, que disfrute, no con esto le van a subir el sueldo. ¿Qué te parece la defensa que hizo Patti Maldonado? Se lo iba hablando en el mucho gusto, dijo que a los rotos no se les enseñaba. A ver, yo sé que es difícil hablar el tema de cuando uno es un poco violento, le pegáis un charlazo a alguien, o un empujón o lo que pase. No es lo más habitual que en general uno hace en su vida, pero hay cosas que te sacan de verdad de quicio y te molestan y creo que está bien que hagamos farángulo y lo pasamos bien, todo lo que quieran. Pero creo que a veces hay ciertos límites, porque sí cuesta mucho, a lo mejor uno que está en televisión, asumir muchas cosas, que te traten mal, yo mismo hablo mal de muchas personas y sí asumo el costo de estar en televisión, que es este, que de mí hablen y yo hablo mal de otras personas. Se supone que somos nosotros, pero cuando ya te pasan a ir, que es el tema familiar, un tema de que está tu mamá, tu hijo, creo que ya ahí empecé a distorsionar la situación que es la televisión, que ya nos entretenía. ¿Cuál es el límite? El límite que yo como conductora lo tengo que tener, que si yo veo que un compañero mío está hablando y se sale de madre al decir alguna situación que no corresponde, yo soy la primera en salir. Si hablan de tu mamá, que dicen que tiene un dudoso oficio, que trabajó en un club nocturno, si no soy tonta tampoco, no es un tema de la nana que Sergio dice, entre comillas, se quiere hacer la víctima con una situación que nunca fue así. ¿Por qué una nana tendría que tener un dudoso oficio? No es eso. Entonces, ahí lo encuentro maricón, ahí encuentro que debería haber dicho, o sea, es que para mí, ok, me equivoqué, no me parece, ok, fui un tonto. Y ahí queda todo el tema, a Sergio esto le sirve mucho y le encanta. Yo lo tomé como algo serio, si él creía un show de eso y él más encima fue el que grabó, si él está tan arrepentido y tantas cosas y que lo pasó tan mal, ¿por qué hace una grabación tu amigo de eso? Es que más encima es un delito. Ahí veamos varias cosas, según lo que yo entiendo, lo que nos explicaba el Dodu, que esto no es un delito, no fue en la oficina privada de Pamela Díaz, había muchas personas presentes, ese tema ya quedó zanjado. Por otro lado, Pamela Díaz habla de límites, de que cuando ya se meten con tu familia, cuando tú eres el que está expuesto, hay que ponerse esto en límite y deja de ser entretenido, y que finalmente este show, al único que le sirve es a Sergio Rojas, abuela. Bueno, abuela, quiero saber todo lo que tú hablaste con ella y las declaraciones que te parecen, estas declaraciones fresquitas para Pamela Díaz. Bueno, a mí me parece que Pamela Díaz, cuando yo la vi, me dio la impresión evidente de que no está arrepentida en lo más mínimo de lo que hizo. Algo como Raquel Alcantoña. Por el contrario, pues la versión, la siguiente versión en chico y en... Lo dice, disculpe abuelita, lo dice en la cuña, ella empieza la cuña diciendo, me arrepiento de no haberle pegado bien. Bueno, claro, yo creo que lo único que está arrepentida, francamente, y así lo expresó cuando yo la vi ayer, es de no haberle pegado más fuerte. Y también yo creo que está un poco arrepentida de lo hecho famoso, porque yo creo que Pamela ayer estaba dándose cuenta de que había sacado el anonimato a este personaje nuevo en la mayoría de las... en el público, en definitiva, que no lo ubicaba claramente. Ahora, yo sobre esto tengo una opinión que tengo más ganas de decirle, en realidad, que en los comentarios de Pamela, que es muy divertido. Yo creo que Mamá me está decidido a él intervenir en esto la próxima vez que vea a Sergio Rojas. O sea, esto podría tener otro capítulo. Y cuando uno los escucha a ambos, la verdad es que yo no había pensado antes, pero una vez que hablé con ellos, en la posibilidad de que esto haya sido efectivamente un montaje. Yo creo que uno tiene el deber, la responsabilidad de plantearse eso, cuando efectivamente ambos salen ganando, pienso yo, desde el punto de vista de los antivalores que hoy día presenta la televisión o parte de la televisión. A mí me gustaría decir, en realidad, que yo creo que estamos nosotros todos mal. He visto esta mañana rasgando vestiduras a importantísimos periodistas de la plaza, ex ejecutivos de canales incluso, entregando teorías muy, muy elaboradas respecto de este tema de la cachetada. A todo tipo de personas, a grandes e importantes opinólogos. ¿Qué es la buenita? Incluso varios de ellos que antes no hablaban de farándula, parece que ahora sí hablan de frentón de farándula. Incluso de lo más bajo de la farándula. Yo quiero decirles de verdad que a mí me parece que este tema muestra el grado de ordinariedad al que ha llegado una parte importante de la pantalla nacional. Yo creo que aquí estamos todos muy mal, particularmente esos opinólogos que se las dan de filósofos a raíz de esta cachetada o de teóricos semiológicos que analizan la teoría de la comunicación a partir de esta cachetada. ¿De quién hablas, abuela? No sé. De todos los opinólogos. Usted habla de la gente bienvenida, de todos los familiares. Yo estoy segura que en la reunión ministerial de hoy se tiene que haber discutido este tema y enarbolado teoría. Yo creo que estamos todos mal y que lo que nos está diciendo a voz en cuello la televisión o una parte importante de la televisión es que lo único que deberíamos estar haciendo nosotros realmente si queremos subir el rating de este programita es hacer un coaching de cachetadas acá delante. Yo pongo mi carita, abuela. La televisión, y les ruego que me dejen terminar, lo que está diciendo es que este son el tipo de editor periodístico porque recordemos que uno de los involucrados no es solamente un opinólogo, periodista, no sé si es, la verdad no he visto su título, sino que es editor periodístico. ¿Qué es eso? Es la persona que define los contenidos de un programa, importante entiendo, del único canal católico que existe. Que existe hoy en pantalla, ya en Chile. El único canal abierto católico, 100% católico. Esta es la edición periodística, ¿cierto? Estos son los criterios con que se va a manejar la edición periodística. Fabuloso. Por el otro lado, las conductoras de televisión de mayor éxito, de mayor cobertura, ¿quiénes serán? Serán, ojalá, mujeres iletradas, muy ordinarias, que encuentran que la resolución de los conflictos se da con la vía de pegarse cachetadas con la gente. Y que esto es enteramente legítimo, incluso la pondremos rodeada de un panel en que hay una veterana que grita que le debería haber pegado más fuerte, que si ella hubiera estado ahí, lo habría arrastrado por los suelos. Y de otro que nos justifica a nosotros, en un móvil, a nosotros, nos dice que la violencia venga de donde venga, siempre que es en la monserga, que todos los opinólogos dicen, ¿cierto? La violencia es inadmisible. Pero acto seguido que hacen exactamente en la frase siguiente, es justificar la violencia. Justificarla, por ejemplo, diciendo ayer Luis Jara en un móvil con nosotros, la violencia es injustificable. Pero, pero, si a mí me hubieran tocado a mi madre, a mi hijo, a mi abuelita, a mi compadre, yo no sé cómo reacciono. Ergo, parece que la violencia no es tan injustificable. O sea, si uno escucha todos los paneles de farándula de la televisión hoy día en la mañana, resulta que en el hecho, el mensaje que le queda claro a la gente, de que la cachetada es posible en algunos casos. Incluso es deseable en algunos casos. Incluso es aplaudible en algunos casos. Incluso debería haber sido más que una cachetada cuando se trata de la madre. Y por otro lado, ¿qué tenemos? El mismo grado de ordinariedad, pero revestido de periodismo. ¿Qué tiene de periodismo, por favor, esa actitud? ¿Y qué tiene de criterio periodístico, canal católico? ¡Aló! Estos son los contenidos. Acaba el Consejo Nacional de Televisión hace una semana, después de darse 40 vueltas de carnero, condenar una actitud que es igual, yo diría que menor que esta, porque al menos había una involucrada que estaba efectivamente haciendo periodismo. Periodismo, es el caso de la periodista Liste cuando fue agredir. Acá yo creo que es sumamente dudoso si hay algo de periodismo en todo este lío. Lo que no es dudoso es que hay vulgaridad, ordinariez e inmoralidad a manos. Oye, entonces no hay algo que decir. Prima que nada, abuela, te puedo dar la mano que seca. Te puedo dar la mano, seca.